Hola a todos los que se conectan a esta hora al canal Boxmove, a palabras más, soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida. Hoy nos metimos a la casa con Daniel, pero ¿de quién Daniel? ¿De quién se trata? Pues gracias Beto, dimos un salto social y llegamos a la casa del expresidente Ernesto Samper Pizano, con las ganas de dar un grito latinoamericano de que nos escuchen en palabras más. Pues acá estamos Beto. Bueno, estamos acá, bienvenido presidente Samper, gracias por aceptarnos abriendo la puerta de su casa. No, con mucho gusto, es el primer Beto que se cuela, pero no es el primer Daniel. Ah, sí, eso sí es verdad. Hay varios Danieles que se han colado. Oiga, pero ese es lo que salga mejor que lo que han salido ellos. Bueno, vamos a ver, presidente. Oiga, sí, pero ese Daniel anda colgado siempre que con un elefante. ¿Usted qué le dice que anda ese Daniel con ese elefante? Yo se lo mandé para que no perdiera identidad. Ah, bueno, eso es cierto. Y además le mando un chequecito para que hable más de mí, con lo cual no pierdo a mis amigos. Oiga, y sí vio que usted, hablando de elefantes, terminaron diciendo allá en la comisión de la verdad que su gran enemigo, diría yo, también terminó financiado. O eso dicen... Ese no era elefante, ese sí tenía mamut. Ese ya no es el... Ese es otro nivel. Ya me quitaron ese piano de encima desde hace 20 años. Qué delicia. Ahora el piano lo lleva él. Bueno, muy bien. Daniel. Gracias. Yo quisiera, Beto, aprovechar para preguntarle al expresidente Samper. Uno en la vida tiene derecho a tener malas amistades. Yo las he tenido, muy malas. ¿No? Me lo contaba. Pero yo soy muy distinto. ¿De qué entre no? Sí, sí, no va a contar nada de eso. Ahora me llamó mucho la atención ver en su Twitter el tema en donde dice que el presidente de Uke tiene malas amistades. ¿Cuáles son esas malas amistades y cuáles son esos enemigos que se está ganando? Está muy llevado con esos amigos. Los amigos para mostrar son Bolsonaro, que le acaban de abrir 10 procesos de lesa humanidad porque se cargó 500 mil brasileños con sus políticas antivacunas. Luego está Lazo, que le prefirió pagarle al Fondo Monetario Internacional que darle vacunas y alimentos a los ecuatoriales. Ya están prendidos y los ecuatoriales son tranquilos pero volcánicos. Ojo, son como los volcanes de Ecuador. Eso explotan. Y el otro para mostrar a Espiñera que está en la cuerda floja. Yo estoy en la tarea de conseguir unos buenos amigos como hacen los papás con los hijos. Conseguirle buenas amistades a Uke porque se merece tener buenos amigos. Presidente, ¿y usted ha tenido malos amigos? Claro que he tenido malos amigos. ¿A cuál le recuerda, por ejemplo? Es que los malos amigos no se recuerdan. Bueno, buenísimo. ¿Y cuáles buenos amigos quedan al trayecto de la vida? Porque uno en la política, siempre que está rodeado de mucha gente, muchos llegan en algún momento en donde brilla y usted tiene luz, pero cuando no está esa luz, quedan pocos. Pues mire, a uno la verdad es difícil para uno tener lo que se puede llamar buenos amigos porque hay mucho sapo, mucho lagarto, mucha gente que lo rodea a uno que no se pueden considerar amigos. Mi papá decía que los amigos son amigos hasta que dejan de ser. Ah, que fulanito no era mi amigo, mire cómo me trae eso. No, no, nunca fue su amigo. Entonces eso me permite a mí con tranquilidad cuando hay un amigo que se las hace a uno, pues dice uno, no, no, pues lo que pasa es que nunca fue amigo. ¿Y de quién usted dice, oiga, este es mi amigo? No, yo tengo, digamos, amigos personales, pero en esencia creo, voy a decir una cosa que puede sonar como entrevista rosa y este es un noticiero serio. Por favor. Y es que los mejores amigos generalmente termina siendo la gente de la familia. ¿La familia siempre es la mejor amiga? Sí, es una que uno puede confiar, los que se la juegan con uno, los que pierde si pierde uno, los que gana si gana uno. Yo creo que al final, por lo menos eso es mi, yo ya no les voy a decir, mira, yo soy fase dos. Habrá después fases de vacuna, habrá de nada de vacuna. Fase dos, la fase dos temprano, tampoco fase dos tardía. Pero la verdad es que uno comienza a disfrutar mucho más a los amigos, como amigos a los nietos, a los hijos, a los perros, a las mascotas, se vuelve el entorno más agradable. Bueno, a mí me encanta, Beto, estar acá en este espacio, en la casa del presidente San Pedro. Además, mire, llevo desayunado. Yo le mandé desayunado. No, 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 no. Eso se confundió por ahí. A mí me mandé, por sobre todo fue la lechona. No, pero, viendo tantos libros, viendo tanta cosa. Es un dato oficial, ¿no? Sí, claro, la lechona. Pero es que la lechona no tiene la culpa de la mala fama que le han hecho, me encanta la lechona. Mira, la improvisación del gobierno de Durk, ni nada de eso. Pero bueno, hablemos de, mire todos estos libros, este ambiente que se respira de ese grito latinoamericano que hoy está en las librerías de todo el país y que usted publicó. Hablemos un poco del grito latinoamericano. ¿En qué consiste ese grito latinoamericano, presidente? Primero, ya que ustedes, este privilegio no lo tiene todo el mundo. Yo a Juan Pizjamal lo invitaría aquí. En primer lugar porque para esa gente de derecha los libros son una amenaza. Solo whisky. Son una amenaza. Si esos vienen es a bebérselo a uno. Ustedes son intelectuales, gente progresista. Por eso es que a Uribe no le gustan los educadores. Oiga, pero que no están diciendo progresistas, pero no de Petro, sino progresistas de mente. No, no, hay que hacer algo. Progreso, no, estamos. Pero miren, atrás tengo toda la biblioteca de globalización. Lo que ven atrás en este momento los que nos están viendo. Ahí al lado está todo lo de América Latina. ¿Por qué el grito latinoamericano? Porque ese libro fue, es el libro más tormentoso que yo he escrito, porque se escribió en tres tiempos. Lo empecé a escribir cuando comenzaban a salir movimientos sociales, protestas de los jóvenes en Chile, los jóvenes en Colombia, los jóvenes en México. Y yo dije, bueno, aquí hay una primavera latinoamericana, porque además tenían mensajes coincidentes. Y luego llegó la pandemia y todo quedó en modo avión. Y durante ese año y medio, pues yo estuve prácticamente, como todos estuvimos en Teletodo, pues yo seguí trabajando un poco los costos de la pandemia. Y luego lo terminé cuando ya había comenzado a pasar la pandemia. O sea, que está escrito en tres momentos, pero que tienen un hilo conductor y es que la situación social está hoy peor de lo que estaba antes del 2019. Y por eso dije, bueno, hay que escuchen ese grito que era el mismo grito que llevó a que en Chile se hiciera una asamblea constituyente, a todo lo que no se pudo hacer en Colombia, lamentablemente, con el paro nacional y con este movimiento protestatario que hubo, tanto en Colombia como en México y en Argentina. Pero sí es algo que se va a volver a reproducir. ¿Para leerlo hay que leerlo con tapabocas o se puede leer con tapabocas? Primero, es un excelente somnífero. Usted se ha demostrado que se demora máximo tres páginas antes de... Es decir, no es que sea un libro así emocionante de Julio Verne, pero yo creo que el libro tiene como una serie de ensayos interesantes sobre lo que se debe hacer en materia de democracia, sobre la importancia que tienen los movimientos sociales. Yo me metí mucho en el tema de los estudiantes, por ejemplo, en Colombia. Y el otro día que me reuní con los jóvenes, Beto, les decía, bueno, está bien, ustedes ya sabemos que necesitan empleo, necesitan educación, pero el joven en general lo que necesita es reconocimiento. Lo que no estamos haciendo es reconociendo a los jóvenes. Y creo que todo comienza con reconocernos, que es parte de la estrategia para conseguir la convivencia de este país. Bueno, yo quiero invitarlos porque hay una entrevista a profundidad del libro de Grito Latinoamericano con el presidente Ernesto Zamper en nuestras redes sociales, donde ahondamos una hora en ese entonces sobre lo que era ese grito latinoamericano. ¿Por qué es? Porque recuerde que hoy nos invitaron, Daniel, porque no tenemos toda la media... Tenemos tan solo media hora, no tenemos la hora, sino tan solo media hora. Y yo sí quisiera, presidente, con usted... Daniel trajo unos elementos didácticos, entonces expliquemos un poco la dinámica, Daniel, del que vamos a tratar... Pero este representa el grito latinoamericano porque me sorprende, a mí me sorprende que un expresidente... Pues a mí esto me parece un perro de alma, ¿verdad? Oiga, pero estamos... Pero en vez de explicarle, ya la gente quedó confundida, si es que van a mirar qué figura es o qué figura no es. Pero explíquemosle a la gente, Daniel, en qué se consiste y al presidente qué vamos a tratar ahora. Como usted... como usted diga. A ver, pues... A nivel de comprensión... A ver, digamos que a mí me gustaría mucho saber si estuviera en este momento acá en la casa del presidente y no fuera Daniel el presentador, sino fuera Iván Duque, ¿no? Que la corbata no sea negra, sino roja, como está ahí la del... De roja. O sea, lo que sí, ¿eh? ¿Qué le diría el presidente Ernesto Sampera a Iván Duque? ¿Eso es una corbata roja o un salchichón? Este, ¿sabes qué? Me dice más por acá que por acá. Me dice más así. Porque creo que, hablando un poco en serio, a mí no es que me haya parecido un mal gobierno, ni tampoco bueno. Es que por primera vez en 20 años veo un no gobierno. Que es más grave que tener un mal gobierno. Pero no habla, por ejemplo, de los jóvenes. Usted ahorita decía, no escuchábamos a loco del presidente más joven. Sí, pero es que la juventud no es un problema de salud, la de ciudadanía. Pero sí cree usted que, por ejemplo... Hay que tener mentalidad joven. Es que lo más sorprendente de él fue toda la expectativa que creó, pero nos hizo un gran daño. Porque ya todo el mundo dijo, ay, si Duque pudo, ¿por qué yo no? Ahí tenemos 48 candidatos. Y todos jóvenes, ¿cierto? No, pues todos compiten diciendo que son nuevos, que son jóvenes, que son de reinovación. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero usted que fue presidente, ¿cuál cree que es el perfil de todos esos candidatos que ahora están? Porque es que hay una cantidad por todos lados. Creo que estamos equivocándonos en que por primera vez la política, las elecciones no van a ser elecciones caudillistas, sino elecciones colectivas. Aquí lo que tenemos son coaliciones. Una coalición de centro, una coalición de izquierda, si se quiere una coalición de derecha, que no creo que sean ni siquiera ideológicas. Lo que hay son como tendencias. Pero usted sí cree que, usted que conoce tanto y que conoce ese sector, ¿usted sí cree que Petro es tan izquierda como dicen? Creo que sí representa, digamos, lo que podríamos en términos colombianos hoy definir como una posición centro-izquierda, que tiene dos elementos. Primero, si están o no de acuerdo con la paz, con el proceso de paz, eso para mí es definitivo. Y segundo, si están o no de acuerdo en que la pospandemia debe manejarse con un modelo de desarrollo distinto al que tenemos. Pero no nos va a meter en profundidad, pero en esencia, eso es lo que va a definir unos que no quieren que haya paz, que no quieren se reactivar en las conversaciones con el ELN, que no les importa lo que pase con las víctimas, que están dispuestos a fumigar los cultivos ilícitos, que tumban los líderes sociales y les importa más quién va de delantero y los equipos de fútbol. Y otros que pensamos que eso es definitivo. Bueno, continuemos con el siguiente personaje. Perfecto, bueno, muchas gracias, la sartén. Si este señor estuviera acá sentado en su estudio, en su casa, presidente Samper, y le dijera, en otro momento de la historia, le ofrezco la embajada de Francia, ¿usted qué le diría? Merci, monsieur, pero no va a ser posible. Traduzca esto, por favor. Yo creo que no es posible. No, no, yo entendí, presidente. Traduzca usted. Traduzca usted. Pero lo que yo quiero saber es... Como en la W que se demoran mucho más en la traducción que... No, mi respeto a Julito. Pero yo le quiero decir, ¿le ofreció la embajada de Francia alguna vez a Álvaro Uribe? Sí, por supuesto. Pero, ojo, dejo la aclaración de que en esa época Horacio Serpa estaba de... Estaba, digamos, de candidato. Yo no quería interferir en la elección de Serpa. Iba muy bien. Además, uno no debe apoderarse de las personas tan leales como fue Serpa conmigo. Y decir, es mío, ¿no? Y yo quería llevar el tema de la paz a París. Y le dije a Bielta anterior, yo no voy a dejar el tema de la paz. Y si puedo lograr que la Unión Europea se vincule al proceso de paz, que entonces estaba totalmente incipiente, pues estaba Uribe el presidente. Imagínate cómo iba a estar. Bueno, pues, él estuvo de acuerdo. Lo que pasa es que hay unas circunstancias infortunadas, o afortunadas finalmente para mí, que no impidieron que se concretara esta decisión. Cuando usted se lanzó a la presidencia, Uribe hacía parte del liberalismo. ¿Qué papel hizo él? ¿Lo apoyó a usted en su momento? Mire, Uribe hizo política conmigo 20 años, para que se sorprendan. Yo tenía un movimiento entre el Partido Liberal, que era el Poder Popular, y dentro de ese Poder Popular estaba Álvaro Uribe, que era el que manejaba el movimiento en Antioquia. Lo que pasa es que Uribe se nos dañó con la gobernación. Yo he vivido la vida de Uribe antes de la gobernación y después de la gobernación. A mí me tocó la mejor parte, que fue antes de la gobernación. Era un tipo trabajador, sacó proyectos importantes, proyectos sociales, pero él llegó a la gobernación y se enloqueció, yo creo que se enloqueció. Y me tocó ver ese proceso de enloquecimiento que yo estaba presidente y yo estaba gobernador. Así es que lo conozco, lo reconozco, sé sus condiciones de trabajo, pero desconozco al Álvaro Uribe después de la gobernación. A él lo dejamos en el urbano, mejor. ¿No le sale? Ese, eso ya. ¿Hay por qué trabajó 20 años? Se manda lo presidente. Carne vacuna y carne porcina. Yo creo que por ahí está la alcaldesa, no sé, por ahí la veo. Esa es la alternativa, pero antes de ir con esta alternativa, Beto, no, porque el tiempo corre, yo quiero preguntarle al presidente San Pedro. Si, perdónenme porque esto como que distrae a los... Si usted tuviera la posibilidad de volver a ser presidente de Colombia, ¿qué no haría? Uy, me queda más fácil decir de qué me arrepiento de no haber hecho. Mejor, eso es más noticioso, ¿no? Por favor. Por ejemplo, yo he debido sacar a Frechetti. Me demoré en sacarlo. Al final no lo pude sacarlo. Pero Gabriel García Márquez, Hernando Santos, en un almuerzo que tuvimos, me dijeron, tiene que sacar a Frechetti. Porque Frechetti estaba ya abiertamente conspirando. Me arrepiento de no haberlo hecho. Es de las cosas que me arrepiento. No me arrepiento, por ejemplo, de no haber puesto el ventilador y decir que lo que me estaban a mí señalando, de los dineros de la droga, eso le pasó a todo el mundo. Y ahora lo vimos, pues, con el episodio, el segundo capítulo, el episodio 8000 por Puente Pastrana. A lo mejor yo hubiera podido salir y decir, mira, aquí están metidos los equipos de fútbol, los bancos, todas las campañas estuvieron, de alguna manera recibieron plata de los carteles. Pero eso, ¿qué me hubiera dejado? Simplemente que el presidente aparecía convirtiendo en un narcoestado y en un narcopaís ante el mundo lo que ya la gente decía que era complicado. Entonces, no me arrepiento de no haberlo hecho. Yo sí quisiera preguntarle, ¿a usted le contesta Pastrana el teléfono hoy en día? ¿O ya de verdad no hay comunicación asertiva? Porque a mí me dejan azul. En visto. En visto. Bueno, es que ya usted estaba mejor que yo. No, yo, la verdad, digamos que no hay que llevar la política hasta el plano personal. Que yo lo encuentro y lo escupo, bueno, yo sí cuidaría a mis nietos de que no se le acercaran, por ejemplo. Pero no es que no lo salúe uno. No. En política no hay que llevar las cosas hasta ese extremo. Pero no tengo nada que ver con él. Realmente no se me ocurre, por ejemplo, que podría sentarme a hablar con él. No es que lo desprecie. Esa es una persona que tiene su simpatía, sus relaciones públicas, pero no pasaría media hora tomando un café con él porque se sentiría que estaba perdiendo el tiempo. Muy bien, perfecto. Sigamos, Dani. Presidente Sanfer, si tuviera la posibilidad de elegir entre estos dos candidatos a la presidencia afuera, ¿la última opción y a cuál respaldaría? Mire, primero, el ejercicio de las pasarelas me parece que con 42 candidatos puede acabar con este programa. No, no, no. No es nada. Yo necesito que me presenta los 42 para poder ser justo. A ver cuál es el que se ha representado. De alguna manera estábamos hablando de coaliciones. Sí. Gustavo sin duda representa una coalición importante. Sí. que es una coalición que está identificada. Repito, la identificación ideológica no necesariamente coincide, pero sí representa, digamos, como una línea, la línea más progresista dentro de la izquierda. Y yo creo que eso es importante como las salidas que puede ofrecer. Y Fajardo, que representa también una coalición de centro, que también es una coalición que tiene gente respetable que los está acompañando. pero yo tengo una inhabilidad que se las quiero confesar públicamente. Es que tengo un hijo que está en esto haciendo campaña para el Senado. Miguel. Miguel. Y he tomado la decisión de no hacer pronunciamientos públicos a favor de ningún candidato porque creo que en este momento él es el que tiene que en este momento llevar la batuta y escoger las personas. Después de marzo sí me libero totalmente, Miguel, y ya expresaré lo que yo pienso. Espero que para entonces ya estén más claros los juegos y ya haya, por lo menos, personas identificadas claramente con las coaliciones. Pero mire, viene toda esta cantidad de nuevo liberalismo, el pacto histórico. Ahora Ingrid pidiendo también verde oxígeno. ¿Oxígeno verde? ¿Oxígeno verde? Verde oxígeno. Bueno, es lo mismo. Los verdes se quedaron sin oxígeno. Ya no hay nada que hacer. Eso de la oxígeno, lo más es decir, es una redundancia de los ecologistas. Hay oxígeno rojo, por ejemplo, el que necesita ahorita el Partido Liberal para salir de carril. esa cosa está. David y a César, ¿no? Porque ahora tenemos que ser... No, no es de ganar. Sí, sí, sí. Pero yo sí quisiera, hablando del verde, que ustedes lo tocan, ¿cómo ve? Porque mire, Claudia se hizo elegir con unas banderas y hoy Bogotá, pues uno las ve haciendo una política tradicional con Angélica, que el puesto allí, que la vaina, que la administración, con el cliente. Pero mire, yo no soy amigo de Claudia, inclusive hemos tenido enfrentamientos en el pasado, pero yo me defino mis identidades políticas también a partir de, por ejemplo, de la región. Yo me siento bogotano, es decir, yo para juzgar a Claudia no solamente juzgo si tuvimos o no diferencias, sino... Y yo creo que ha hecho una buena alcaldía, lo voy a decir así y me caigan encima, pero yo creo... encima, acá los mensajes, acá los mensajes. No, es que a estos alcaldes les ha tocado, pues son los alcaldes de la pandemia y los gobernadores de la pandemia. Acuérdense que la pandemia comenzó un mes después de que ellos se posicionaron. Entonces, hay que juzgarlos dentro de unas circunstancias especiales y es que les tocó muy duro porque les tocó el aislamiento, les tocó la vacunación, les tocó las UCI colapsadas y yo creo que Claudia hizo un muy buen trabajo en Bogotá e inclusive marcó la pauta a nivel nacional en muchos temas y eso lo hizo bien. También creo que en los temas relacionados con el transporte público, pues lo trató de hacerlo del metro, creo que al final logrará hacer una línea de metro subterráneo que es que yo creo que el único metro para mí es el metro subterráneo y además es un transmilínio elevado. Pero hablando, por ejemplo, el metro que dijo, no, que íbamos a hacer el metro por la 68 y eso andaba con un mapa para todo lado y que esto y que lo otro y terminó haciendo el transmilínio por la 68. No, yo creo que inclusive estoy de acuerdo en la corrección que le dio al metro que se necesita no es el que llega a la calle 100 y sigue hasta el norte hasta aquí sino el que en la calle 100 o antes que puede ser en la 80 baja a donde está el 30% de Bogotá que es en la zona toda la parte de la 80 del Minuto de Dios toda la parte de Suba. Esa corrección me parece que es afortunada. Ahora, yo, digamos, las diferencias que tengo con ella es que yo no pelearía tanto porque es que uno no puede abrir tantos frentes de batalla y ella es demasiado guerrera pero son circunstancias que no impiden considerar que en la ciudad ha hecho cosas importantes no me gusta la cosa xenofóbica no me gusta que maltraten a los migrantes a ningún extranjero yo creo que los bogotanos somos todos los que vienen de Boyacá de Cundinamarca de Venezuela de los que vienen de Ecuador aquí hemos aprendido a convivir todos pero en términos generales yo creo que ella pasa el examen ¿Un defecto suyo presidente? ¿Usted considere que es? Pues mi principal defecto es que no tengo efecto no mentiras no mentiras soy demasiado tal vez soy demasiado agendado bueno obsesivo con los temas mi mujer dice que mi principal le defecto es que creo en la gente y yo considero que es mi principal virtud bueno a veces creer demasiado se puede convertir en un defecto pero yo prefiero vivir con ese defecto y no renunciar a esa virtud podemos llamarlo a Daniel o a Miguel o a tu esposa para preguntarle cuál defecto cree usted y le decimos oiga estamos acá en una entrevista si pero denme un tiempito y yo los preparo si sobre todo Daniel puede ser violento pues me importa le decimos Daniel y Danielito no ah si si claro Daniel es el hermano y Danielito o Danielito el que le conteste ahorita oiga mire estamos acá en una entrevista me están preguntando qué defecto tengo y pues si usted lo considera lo que vamos a hacer no porque es que si hablan de que no tengo efectos quedo mal y si si mencionan alguno van a ser demasiado split y se puede acabar con el programa no los puede hacer es un buen el teléfono para que hagan después la consulta sin que yo aparezca de alguna manera terminando bueno quedamos pendientes entonces de eso Daniel yo estaba pensando también un poco Beto en aquella época en el gimnasio moderno que es un escenario académico bien interesante donde alguna vez tuvimos la oportunidad yo tuve la oportunidad de hacer cosas con la emisora de gimnasio y ve uno y ve uno a todos estos jóvenes tan pilosos bueno y entonces yo decía cuál será la anécdota siempre vamos a recordar esos momentos del colegio de la vida cuál es esa anécdota presidente de San Pedro del gimnasio moderno que usted recuerda qué música escuchaba cómo era esa generación primero somos un santo social pero no 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 yo voy al gimnasio pero el gimnasio es un colegio muy especial porque el gimnasio fue fundado casi que por mazones cuando aquí en Bogotá toda la educación era confesional entonces realmente es un colegio de digamos de educación liberal muy abierto por ejemplo el tema la figura del sapo la figura del sapo en el gimnasio es rechazada el tipo que va y acusa al compañero ante el profesor o se para y lo delata esa figura en el gimnasio era totalmente rechazada cuando usted llega a un colegio digamos confesional o católico el sapo es una institución el sapo se lo premian y lo favorece en las directivas porque es el que los mantiene informados es como es como el DAS desde mi época se puso pesado así de grave el DAS era como el DAS peligroso ¿no? pero le puedo contar una anécdota también que es interesante y es que Daniel cuando Chicto se ponía el vestido de Superman mi hermano y él era pues el superchacho y era el que nos pegaba a los hermanos que era el mayor y todo y alguna vez le dije a la ministra que por el desfile el desfile de Superman es el que soy el más macho de todos y alguna vez llegó una tía mía y oyó unos gritos desde una cuadra antes como si estuvieran debollando un cordero y entró y localizó donde estaba y era en la enfermería y estaba mi hermano Daniel debajo de una mesa gritando alaridos porque lo querían vacunar entonces le dijeron pero Daniel usted no me dijo que era el más macho pues era el más pendejo pero yo no me dejo vacunar me tocó recordarle esa anécdota ahora para que se dejara vacunar contra el COVID fue terrible sigue con el miedo a la vacuna bueno no ya se nos acorta el tiempo presidente yo si quisiera que usted deje un mensaje de los jóvenes que quieren involucrarse en la política que hay que hacer usted que cree que debe tener en cuenta una persona un joven que nos está viendo en este momento a través de las redes sociales que se le puede decir a un joven que está incursionando que hay que hacer lo primero es que no acepten consejos cosa que me inhibiría de darle un consejo mágico salvador los jóvenes no deben pedirle permiso a nadie para ser jóvenes ni tampoco reivindicar su condición de juventud para que para que los oigan decir mire es que hoy joven por favor oigan oigan a los jóvenes los jóvenes simple y sencillamente deben ejercer sus derechos como ciudadanos y ya de por sí esa carga de reivindicar sus propios derechos ya es una carga complicada hoy día porque tienen el doble por ciento del desempleo que tienen todos porque ya la educación no es un factor de movilidad social es decir ya el joven no puede aspirar a que estudiando un grado más de lo que estudió su padre pueda subir un grado en el escalafón salarial si mucho empieza donde estaba el papá hace 15 años entonces el joven le adelantamos el futuro ya el futuro no es dentro de 20 años el futuro es ya hoy ya llegó el cambio climático ya llegó el problema los chips hoy ya llegó el problema de los virus entonces el joven ya el futuro se lo anticipamos para bien o para mal pero sí quizás les recomendaría algo un poco lo que hablábamos antes en lugar de pedir solamente el empleo la educación déme la beca pida reconocimiento espacios de reconocimiento por ejemplo en estos movimientos contestatarios que hubo juventudes recientemente la primera línea la respuesta de ellos era el reconocimiento o sea abran mesas territoriales y escúchenlos lo primero que el joven hay que darle es un espacio para que lo escuchen y esos espacios no existen le toca confrontarse con el ESMAD para que se lo reconozca y ahí es donde yo creo que los jóvenes deberían empezar a pedir espacios de participación de reconocimiento mesas territoriales es muy simple ¿y los consejos locales que se eligen ahora usted cree que van a servir de algo en ese reconocimiento o se quedan ahí en esa estructura pegada? yo le tengo más confianza a las mesas de víctimas que se están eligiendo donde hay más de 300 mil personas a las juntas de acción comunal donde se están eligiendo donde hay más de 500 mil personas a las curules de paz que se van a elegir en las próximas elecciones no sé estas mesas de la juventud ojalá no las cubiertan en la burocracia de los jóvenes la burocratización de los jóvenes que es un poco a donde veo todos los anuncios oficiales la actividad de los partidos porque ahora quieren tener unos jóvenes para tener cuatro o cinco más que el otro partido ojalá no los burocraticen pero repito todos los espacios de participación son bienvenidos presidente ¿para cuándo la visa de Estados Unidos? por Biden para ir a visitarlo por mi visa tengo que visitarlo máster como está la cosa de Estados Unidos lo que hay que pedir es que se la quiten a uno ni atiende ya a Biden al presidente ya le ha hecho tres viajecitos ni siquiera un tinto en la casa así no se trata la gente y además no fue problema de Duque fueron los uribistas los que se metieron con Trump el otro tiene visa pero no lo atiende a Biden por eso yo no la aceptaría la visa si me la dieran porque va uno y no lo atiende a Biden bueno presidente yo quiero agradecerle esta media hora que nos regaló este tiempo para hablar con la gente de Palabras Más del canal Muchísimas gracias por atendernos acá en su casa y ahora sí le aceptamos el desayuno después de esto pero si ya se lo comieron no vengan y engañaron a la gente hombre oiga será que Daniel se comió el mío porque yo no lo vi yo sé que ustedes van a ir a almorzar donde otro personaje ya dejemos que el otro pague también no Beto yo creo que ha sido un diálogo reflexivo maravilloso el que hemos tenido hoy con el expresidente Ernesto Samper un líder latinoamericano que hay temas en la agenda como el grupo de Puebla el tema de la reforma a las fuerzas militares y a la policía en Colombia uy ese es claro ese es caliente tres elementos criterios de incorporación derechos humanos y bienestar no puede tener no puede hablar nada de reforma y que el uniforme sea rojo con policías mal pagados que tienen que vivir en el uniforme sí que tenga algo rojo sí mire y gracias también a mi community mayor sí creo que fue insistido mucho por esta entrevista no a Luisa a Luisa muchísimas gracias a Luisa pero oiga antes de que nos vayamos ya nosotros vinimos a su casa ahora lo invitamos a la nuestra el próximo año para que se acerque a nuestra casa allá al canal y nos acompañe está la sede del canal en el parway en la carrera 21-39 en la mejor zona de Bogotá y ve a recordar mis viejos tiempos de concejal que tenía mi sede ahí en Teusaquí en el parway espectacular para el canal Boxmog allá las puertas abiertas bueno y ahí venden unas cositas agradables pueden mandar traer pan de yucas y todo eso no va a ser gratis no total allá va a estar el desayuno el desayuno va a estar ahí con arepitas boyacenses y toda la cosa allá estaremos entonces muchísimas gracias la próxima saraña presidente muchas gracias no a ustedes con muchísimo gusto a mi la verdad me encantó este programa y los invitamos a seguir las redes sociales de para más y una pregunta final la tosecita al camarógrafo se da no esperemos que sea por el frío si no veamos acá queda el soporte acá queda el soporte me avisa por favor acá quedamos ya acá sabemos la pruebita no se vea mala por favor nos toca ya saben entonces seguirnos en el a las redes del presidente Samper y ya saben nos pueden seguir a nosotros arroba canalboxmog arroba palabras más y ahí me pueden seguir en arroba betodiasb muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrevista a ver quién nos abre su casa chao pues chau 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 chau